¡Hola a todos! ¡Hola a todos y bienvenidos como siempre al Rinconcito Creativo! En el vídeo de hoy vamos a ver muchas de las tarjetas que forman parte del álbum de Goryu que les enseñé en otro de los vídeos. Mi pareja me ha regalado un montón de paquetes de tarjetitas y entonces ya la colección pues ya está mucho más completa y se las voy a enseñar porque muchas de las tarjetas que he visto tienen Goryu que no sabía ni que existían y me gustaría compartir para que vieran qué bonitas. Aquí por ejemplo tengo algunas seleccionadas por colores. Las he puesto aquí para que tengan una visual completa de los modelos. Aquí está esta con un pájaro, la verdad es que es muy bonita. Un tono verde bastante bonito. La del reloj que es bastante conocida. Una subida en una cuerda con las palomas. Esta del caballo también es conocida. Esta la he visto yo en Neceseres. Esta creo que es una de las que tenía en el anillo y si no es muy parecida. La de la vela que ya ha salido en varios de los papeles que he comprado otras veces. Esta nunca la había visto. Y esta tampoco. Esta es la gama de verde. Corto y vuelvo a poner otras cuantas para que así los vean más fácil. Luego aquí tenemos también una gama entre verdes, mostazas, khakis. Unos colores así un poco relacionados con los anteriores pero diferentes. Entre todas estas pues la más conocida para mí es esta que la he visto en muchas agendas, estuches. Esta, esta más aún porque es anterior a esta me parece. La del gatito. Y esta que está en una de las latas que compré en uno de los vídeos. Luego las demás para mí casi todas son nuevas. Esta está simpática así con una estrellita. El vestidito lila. Esta es rubia que rubias no había visto ninguna. Pues esta es rubia y con el pelo rizadito y tiene un erizo. Y es como si estuviera lloviendo y está vestida así de invierno. La de conejito. La de los cuernos que tiene el zorrito. Esta que tiene aquí de póker. Luego tenemos esta en plan pirata. Esta es muy parecida a otra. Y esta aquí con una flor y un caracol. Tenemos otra de un caracol que se las enseñé en el álbum. Pero, y si no han visto el álbum se los puedo dejar aquí arriba por si les apetece verlo. Entonces tenemos esta en otra gama de colores. Ahora recojo y pongo otra tanda para que así las puedan ver todas. Luego estas las he puesto por tonos oscuros, casi negros, grises oscuros y con algo de rojo. Esta, tenemos esta, tenemos esta con un májaro, un águila. A ver. Es un águila, no lo sé. Bastante, esta es bastante fúnebre, ¿no? Un poquito, estas son un poquito fúnebres así. Con la manzana roja. Esta aquí con un barquito de papel y un pez. Lo gracioso es que el pez está lleno de corazones. Esta se parece mucho a otra pero con el pelo diferente. Esta recogiendo el agua. Y luego esta. Tiene una muy parecida que creo que si esta es la 63, la otra es la 36. Y que en el dibujo pequeñito que viene casi se ven iguales. Pero se ve que tienen alguna diferencia. Entonces estas son así como las más oscuras. Bueno, aquí hay una gama así un poco variada. Tiene tonos grises, lilas, algo de azul, algo de verde. Entonces tenemos esta sentada encima de un oso polar. Esta me encanta. Es una monada. La combinación de gris con luego tonos pastel como rosa, azul, verde. Esta es muy bonita. Y esta es otra de mis preferidas. Tengo muchas preferidas. Pero esta en plan así como con motivos de invierno abrigadita con los colores. La combinación de azul con este pues berenjena. Muy moradito. Esta preciosa. Esta ya la saqué, me parece que en uno de los stacks de papeles que compré. Esta no la había visto. Las gemelitas tampoco. Están muy simpáticas porque tienen el pelo como combinado con los colores de la otra. La de la tacita con el ratón sí me suena. Y luego tenemos aquí otra también con un gorrito lloviendo. Y esta con una mariposa y unas estrellas. La verdad es que están todas muy bonitas. Luego esta en las gamas de rojos y rosas. Aquí tenemos a la famosa Lady Bird que sale en el reloj que les enseñé en uno de los vídeos. En el estuche. Esta sale en la portada del propio álbum de la colección. Esta es una monada también. Esta me encanta porque tiene una muñeca igual que ellas. Es una muñeca sin nariz y sin boca como las gorrios. Esta es preciosa. Les voy a enseñar en otro de los vídeos una cosita con esta muñequita. Que está preciosa también. Luego tenemos esta por aquí. Que pone The Get Away. Esta es Rapunzel. Por eso tiene el pelo que le enrolla así en todo el cuerpo. Y esta. Esta me parece una monada. Es preciosa con la combinación de rosa con verde. Y así con el pelito recogido aquí con un lazo y el resto suelto. Está muy bonita. Y para finalizar estos modelos de aquí. Tampoco son muy conocidas de todas. La única que conocía era esta. Y de resto pues son todas nuevas para mí. Entonces están muy muy finas y muy delicadas. Esta por ejemplo con una pluma como si fuera una india. La otra con el zorrito. Esta subida en los libros pero no es la de siempre. La verdad es que están preciosas con el marco de fotos. Esta como si fuera una princesita con la corona. Que están todas muy muy bonitas. Gracias a las personas que me han dicho los lugares donde podía conseguirlas. Pues mira ya todas estas las hemos conseguido. Y ya solo me faltan poquitas. Bueno y por aquí voy a añadir algunas tarjetitas más. Que me han regalado y que he comprado. Aparte de estas. También tenemos esta. Y es una de las primeras muñequitas que se empezó a ver en sellos y en libretitas. Esta que es otra que se parece muchísimo a una que tenía la numeración al revés me parece. Que era la 63 o algo así. Y esta que está preciosa que tiene un paraguas. Una de las que me falta es la otra del paraguas. Que es una de las más que me gusta. Y esa no la he conseguido. Ya me faltan muy poquitas para terminar el álbum. Una compañera de otro canal. Y yo vamos a hacer un intercambio de tarjetitas de estas. Y entonces pues ya solo me quedarán poquitas. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso. Un abrazo. Y hasta la próxima.